Bueno, eso es intolerancia. Nosotros vimos como uno de los candidatos más corruptos del país, que es Lionel Fernández, que tiene una banda de secuaces alrededor, como Les Bauta, que vino aquí y después de un comportamiento enteramente antidemocrático, quiso asaltar uno de los locales de nosotros y la respuesta del pueblo fue feroz a favor de Ranfi y Domínguez Trujillo y en contra, porque ellos han demostrado... Óigame, ese grupito de bandidos de Lionel Fernández ha sido uno de los... de la gente más nefasta para este país. Han demostrado que son incapaces de dirigir los estamentos del poder, que son incapaces de imponer una política migratoria que favorezca al pueblo porque le abrieron la frontera, le abrieron la puerta al narcotráfico. Entonces yo creo que todos esos líderes, incluyendo Lionel Fernández, se ven mejor calladitos. Bueno, finalmente sabemos que tú tienes que marcharte. Sabemos que se nos están suicidando 700 y 800 personas al año. La gente se nos está yendo en Yola. La impunidad está garantizada, ahora se quiere callar la verdad. De tú llegar a ser presidente, tanto a esos funcionarios que sí han robado el país, tanto de Lionel Fernández como de Anilo Medina, ¿qué respuesta van a recibir de un gobierno tuyo? Bueno, nosotros hemos visto el derroche de cuartos de Lionel Fernández en esta campaña que ha sido impresionante, justamente por los cuartos que se han robado a ese sector y que le deben todo tipo de favores. Entonces, ahí vemos nosotros cómo se ha logrado afianzar en el seno del pueblo con muchas vallas, con muchas actividades, con el dinero del pueblo. Y lo he dicho claramente siempre, ahora se unió a la oposición con Luis Abinader y todo su equipo y están haciendo un gran trabajo mercadológico a nivel nacional, pero la gente sabe que eso es más de lo mismo, que el único candidato que no tiene compromiso somos nosotros. Entonces, ¿cuál es el trabajo de nosotros? Seguir dándole a conocer al pueblo cuáles son las soluciones a todos los problemas. Y somos nosotros los ciudadanos que nos tenemos que empoderar, tomar control de los estamentos del poder. Pero con la participación de toda la ciudadanía, nosotros tenemos una clase política enteramente corrompida y nosotros somos los que tenemos que poner el orden, la disciplina y poner el ejemplo ante toda una sociedad que está mirando lo que va a pasar en este proceso.